...un informe completísimo, más de 18.000 personas por día asistieron al Carnaval de Artigas con trajes que rondaban los 3.000 dólares, un despliegue descomunal. Así que vamos a ver entonces el informe. ¿Qué tal amigos de Buendía Uruguay? El placer de saludarlos desde el norte del Uruguay. Estamos disfrutando del Carnaval Zamba, el Carnaval de Artigas, una fiesta espectacular. ¡Suscríbete al canal! ...y con el Intendente. Pablo, primer día de Carnaval, ¿qué significa? Bueno, la verdad que muy contentos. Creo que están superando la expectativa que había. Mucha gente de afuera, que era lo que queríamos incentivar el Carnaval de Artigas. Y bueno, ya pasó el imperio, una demostración hermosa. Sergio, lleno total, está todo agotado, o entra un alfiler en Artigas. Efectivamente, afortunadamente, para que conozcan las vías, conozcan nuestro Carnaval, que nuestro comercio trabaje. Es una fiesta del pueblo. ¿Qué se le dice al turista que está mirando por la televisión y no se decidió? ¿Qué se le dice para que venga el año que viene? Que está perdiendo el tiempo este año, que venga el año que viene, que no se van a arrepentir. ¿Primera noche de desfile en este 2017? La verdad que sí, unos que otros nervios. ¿Cuántos años desfilando? Desfiles de los 5, descansé unos 6 años y no volví. Primer año que vuelvo, después él descansa. ¿Le tiramos un besito de la cámara? ¡Feliz Carnaval para todos! Más bellezas en la noche del Carnaval de Artigas. ¿Qué se siente a minutos de estar desfilando? Una emoción enorme. Hace como 4 años que he desfilado para la escuela, pero igual todas las noches es como que te da un frío en la barriga así. Es algo muy lindo. La fantasía tuya, el traje tuyo, esos colores, ¿quién los eligió? Los colores son de la escuela, tenía que ser algo azul o blanco y traté de mezclar entre los dos. ¡Fantasía, plumas, brillo! ¿Cómo andas, Hermis? Muy bien, espectacular. La segunda noche con más gana, con más fuerza. Porque allá fue mucho el estrés, el cansancio el primer día, de terminar los carros, de terminar fantasía. Todo el mundo corre para allá y bueno, pero teníamos a la nina, pero hoy con mucho más salida de la nina. Una fantasía como la que vos usas en tu carro o esta que está acá, ¿cuánto puede llegar a costar para el que no conoce? Y puede llegar entre 3.000 dólares más o menos. 3.000 dólares, lo que sale en autito, lo llevas para darle brilla a Carnaval de Artigas. Para darle brilla a Carnaval de Artigas porque la gente se merece, es la alegría que tenemos. Y la alegría de que el pueblo se vista de fiesta y que reciba gente de todo país y de diferentes otros lugares. Donde la gente puede disfrutar y nosotros es lo que podemos mostrar en este momento. ¿Cómo andan, chicas? Bien, bien. Nerviosa, con nervios, ansiedad. ¿Ya la segunda noche? ¿Ya cómo estuvo? Sí, bárbaro, también. Con mucha ansiedad, nervios. Está bueno, está. Mucha emoción. Emocionada. ¿Qué es salir en una multicampeona? ¿Responsabilidad? Sí, responsabilidad. Y mucha, no sé, entrega, agarra. Mucha emoción, sobre todo mucha emoción. ¿Los vamos un poquito para la cámara? ¡Agradecimientos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.